Señores recuerden que voy a tener que hacer muchas pausas por motivos de copyright Señores nos fuimos con Luis Miguel en vivo Esto fue en el 2002 señores Vamos a ver que tal canto Luis Miguel aquí Recuerden dejar su like y suscribirse a este canal Así apoyan muchísimo Vamos allá mi gente ¿Cómo están? Wow que tal Buya ¿Cómo están allá? ¿Tienen ganas de cantar? ¿Tienen ganas de bailar? ¿Tienen ganas? ¿Tienen ganas de bailar? ¿Cómo están allá? ¿Cómo están aquí? A ver si recuerdan esta canción Si la recuerdan cántala conmigo Que tenga un toque especial Que sea como es Un aspecto tan normal Que a veces te la ves Que no sea un huracán Que nunca hay que ser sol Díganme si este Brrrrou No es lo máximo Señores Luis Miguel Es de verdad que el mejor altista del planeta Tierra Una aroma familiar Que sea casi miel Que sea por tu amor Escribo en cartel Como dice Que bien señores Me encanta Señores Cuántas mujeres viendo a Luis Miguel Yo casi en su concierto Yo casi en su concierto no veía Hombre, mano Una mera pura mujer Este brother hizo que las mujeres Se volvieran locas por él Y que se quitaran los calzones Y se lo tiraran O sea Era un hombre que volvía Pero demasiado locas las mujeres Al que va Acabo lo acabo la vida Es simplemente diferente Sin dudades Más amigo como hermano Ven Entrégueme la la mano Yo soy un hombre Y busco una mujer Contrale Pero qué duro es Luis Miguel Señores El Michael Jackson De nosotros señores Lo latino Es Luis Miguel Y el que me diga que no En los comentarios Escriba lo que usted quiera Pero para mí es El Michael Jackson También Igual que Juan Gabriel Es otro Michael Jackson Para mí señores Mira ahí A las mujeres Pasándole cosas Mira ¿Qué tal voz Más potente Señores De Luis Miguel Ahí Qué edad Tendría él Me imagino Que algunos 30 años Creo Algo así Pero wow Increíble Miren cómo está Está tranquilito Ahí recogiendo los regalos Dándole la mano a la gente Y cantando al mismo tiempo Señores Con esa afinación Pero full Amor Es un impulso Que va viendo Mamá Que manda a ser Escripción de él Amor Es un impulso Que va viendo Mamá Que siente Igual que Tú sientes No Wow Luis Miguel Tenía algo mágico Y era que Él amaba cantar O ama cantar Todavía Es un artista Que su amor Por la música Va más allá De los límites Saben Álvaro Increíble Por eso le llamo El Michael Jackson De nosotros Latino Por esa Por esos detalles Por esa cosa Que hace Es un brother Pero tremendo Señores Que gran Artista En el escenario Se come El escenario Completo Señores No dudes No dudes más De mí Yo soy De buena ley Me tengo sangre De rey Mi estilo No es mentir Sé que sí Estás deseándote Al entregarte Que a mí Has elegido bien Porque ya Número Que soy Oronde Díganme ahí En los comentarios Cuál es su canción Favorita De Luis Miguel Y díganme también En los comentarios Si ustedes quieren Que yo siga haciendo Versus De Luis Miguel Con otro artista Que a ustedes Le gustaría ver Como en un Versus Para ver Qué tal Señor Así que déjenmelo ahí En los comentarios Guau Y se pasó ahí bro Se pasó Luis Miguel El mejor Señores David Bisbal Imita mucho A Luis Miguel Señores David Bisbal Tiene demasiado De Luis Miguel O sea Ojo Ya David Bisbal Tiene su propia Esencia Pero si tiene Algunos matices De Luis Miguel Que David Lo ha adaptado A él Señores El que sabe De música No me puede decir Que David Bisbal No tiene una gotita Así De Luis Miguel Si usted no sabe De música No va a poder Observar eso Es el metal del amor Sí, sí Oh, no Hey, hey Pues es el color De mis narizas Yeah Es el metal Bárbaro Bárbaro Te pasó Increíble Espectacular Señores Otro nivel De artista En el escenario Interpretación Sentimiento Elegancia Manejo escénico Increíble O sea Es que también Luis Miguel Viene desde niño Ya se come El escenario Pero con todo Señores Déjame ahí En los comentarios Si quieres que siga Haciendo reacciones De Luis Miguel Porque cuando tú Escribes Y me dices Cheneco Quiero que sigas Reaccionando a Luis Miguel Es que yo sé Que te gusta Así que Ya tú Chávez Deja tu like Y suscríbete Vamos allá